Una vez conocido el inojetable triunfo alcanzado por el cuadro millonario de 3x0 frente a su tradicional rival Barcelona, cientos temerecistas se concentraron en las avenidas Quito y 17 de septiembre para iniciar desde allí la clásica caravana del triunfo. Un cordón policial resguardaba el lugar debido a que en el sector había mucha concentración amarilla que había acudido a observar el partido en pantalla gigante. Todo se desarrolló sin novedades, miles de personas se sumaron para participar de la caravana azul, inclusive un ataúd que simbolizaba al equipo torero fue paseado por los fanáticos azules. Todo era algarabía, cantaban, gritaban, bailaban y el sonar de los pitos de los vehículos era ensordecedor. Emelec había alcanzado su corona número 12 convirtiéndose una vez más en bicampeón del fútbol ecuatoriano. La caravana recorrió por varias horas las principales calles y avenidas de la ciudad de Milagro. Vicente Peso, Tene Milagro. Vicente Peso, Tene Milagro.